¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, esto no queda acá, porque esta semana fue un desastre. Bueno, Gabriel Limardo es un hombre vinculado al sector Soria, a través de Lastra, que fue ministro de gobierno, que fue reemplazado por, ya como recordemos que ya como viene el gobierno, de la mano de Martín Soria, fue el que conformó la lista, la fórmula en roca, Martín Soria, candidato a intendente, que ganó, y su compañero de fórmula para la presidencia del consejo era ni más ni menos que el mentalista Luis Dillaco. O sea, llega por anuencia de los Soria. De ahí, se corre a Hugo Lastra, que pasa a la Secretaría General de la Gobernación, cargo que ocupó el inefable Julián Goynex. Claro, y que ahora está Ruy. Porque esto fue así. Fue, Goynex llega a la Secretaría General, después de Lastra, que había estado antes, Lastra pasa a ser ministro de gobierno, ahí como en Roque, como pasó en gobierno, por ejemplo. Fabián Gatti, era secretario de gobierno, pasó a ser jefe de la policía, cargo que ocupaba Ariel Gallinger. Gallinger fue el secretario de gobierno en reemplazo de Fabián Gatti. O sea, un enroque que, para los que saben de deporte, los que saben de volei, es cerrar el cambio. O sea, damos vuelta para que no cambie nada. O sea, estamos modificando posiciones, pero que no siguen subestimando. Sí. Hay que ver qué pasa con Albrie, si lo van a seguir sosteniendo. Hay que ver qué pasa con Limardo. Ha habido ya, cuanto menos hay una treintena de personas que están incluidas como funcionarios y que hoy están siendo descubiertos como algunos engañados en su buena fe, que le han depositado la plata. Pero acá hay todo una cuestión también. ¿Cómo una veintena? Sí, eran cuatro, pero ya estamos cerca de treinta. ¿En serio? A esta altura de los acontecimientos, estamos llegando al final de esta semana y estamos encontrando que cada vez son más. Pero esto tiene que responder políticamente, Limardo no es. No, no es solo. No tiene la capacidad administrativa para sortear al contador general de la provincia, Juan Domingo Conn. Que aparte, es un mal trabador este señor, parece. No lo sé. Sí. Pero lo que sí es cierto es que el gran responsable de muchos descalabros, desde el punto de vista económico que se da en la provincia de Río Negro, mal hechas las contrataciones, la utilización exagerada del legítimo abono, la falta de licitaciones para transparentar los actos de gobierno, pasan por la contaduría general de la provincia y aparentemente no hay un control estricto de lo que sucede. No, hay inoperancia. ¿Qué pasó con los cerca de 3 millones de pesos que se gastaron en el Tedón de Bariloche que se cumplieron hace, que se cumplieron dos años hace? ¿Qué pasó con eso? Porque había algo judicial armado o no. Pero sí, sí, eran empresas truchas. Aparte hay una ley rionegrina que habla de comprar en la provincia. Hubo un gasto en el teatro, la baita, que fueron 150 mil pesos para cuatro horas. Entonces lo que se está solicitando es saber cuánto cuesta eso, cuánto costó antes y cuánto costó después de haberle alquilado al Estado. No, pero además aviones, aviones para ese viaje que viajaban chicas, las chicas del gobernador en un avión, no digo las chicas mujeres del gobernador, pero digo... Entre ellas, su mujer. Entre ellas, su mujer, acompañado con otras funcionarias, subidas funcionarias que viajaron a San Carlos de Bariloche, una modista que cobró 9 mil pesos, un peluquero que cobró 5 mil pesos. El sanquista. ¿Cuánto cobró? 15. No, y aparte, otra cuestión, otra cuestión. Se gastaron 113 mil pesos en pilotecnia. Había una ordenanza municipal que impide la utilización de fuegos artificiales en Bariloche. Y una pantalla gigante de día. Seguramente. Seguramente. No, quema abarrochado. No, lo que hubieran hecho es, con una pantalla gigante que ya habían contratado, pasar los fuegos artificiales de Australia, por ejemplo, que son fantásticos. ¿No? Por ejemplo. No, pero uno se ríe de nervios porque... ¿Dónde están los genios que desplazaron a toda la gente que venía laburando de carrera administrativa, que tenía idea de cómo se hacían al menos las cosas? Agarrá a un empleado administrativo que hace 20 años que está ahí y explícale cómo es. Pero han llegado con unas vínfulas a esta gente de que nada. El Estado, como las empresas, son la gente que trabaja. Sí. Los funcionarios que son circunstanciales. Eso es como un gran error. Claro. Destratar al que sabía, lo que generó es que se corriera de su actividad, por más que haya estado 20 años en la administración pública, muchos se sintieron desplazados y estuvieron efectivamente desplazados. Sí, tristísimo. Después, vamos a un corte ahora, porque está pidiendo... Está ya en cualquier momento tiró los fuegos artificiales él. Después de la pausa, quiero que hablemos de los ocho procesados que ha tenido esta semana el gobierno de la República. Fue premisa, en VIP. Bueno, vamos a hablar un ratito nada más. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con muchísimo más para contarte mejor. Acá nosotros no tiramos fuegos artificiales, pero vivimos dignamente y no tenemos que tragarnos las palabras como se le han tragado muchos que han hablado tanto, tanto de corrupción, de robos, maltratando a la gente, subestimando a todo el mundo y ahora están haciendo las cosas, me parece que un poquito más. Nos vamos a un corte.